A pesar de que Alexis Vega y Cristian del Chicote Calderón pudieran ser perdonados, es muy complicado que vayan a seguir en Chivas para el próximo torneo. Por lo que la directiva del rebaño tiene que pensar en refuerzos que tomen los sitios que queden vacante por Chicote y por Alexis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habría que ir al mercado a traer algún extremo y lateral izquierdo? ¿O se la jugarían con alguien de la cantera? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las redes sociales como Jesús Bernal para que vayan y puedan tener acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues como les decía en el intro, si bien esta posibilidad de ser perdonados, tanto de Alexis Vega como de Cristian del Chicote Calderón, es amplia, se está analizando el tema y puede ser favorable para ellos. Esto no significa, uno, que vayan a jugar y dos, que se vayan a quedar en el equipo. Ya eso se ve muy difícil. Sin embargo, la directiva comienza a explorar y a analizar sus posibilidades de lo que tiene que hacer. Y por eso es que les preguntaba a ustedes qué harían. Si se la jugaban con chavos de cantera o si traerían a alguien de fuera. Ahora, si analizamos el panorama de Chivas, hay un lateral izquierdo que está puesto ahí, que es Mateo Chávez, que pudiera tener esa opción de tomar minutos, de buscar pista y de por qué no convertirse en el lateral izquierdo del equipo de las Chivas. Pero luego volteas al mercado y hay jugadores interesantes como Arteaga, por ejemplo, como Campos, por ejemplo, que pudieran ser buenos sustitutos. Aunque habría que ver qué pesa más, ¿no? Si el tema de la cantera o el tema de un refuerzo. Que sinceramente, siendo la lateral izquierda, yo en lo particular apostaría por la cantera y le daría la oportunidad a Mateo Chávez. Entonces, ahora, en el tema del extremo, para fortuna de Chivas ya salieron dos, que es el caso de Jesús Brígido y de Yael Padilla. Más no sé si valdría la pena que carguen con ese peso que implica el poder tomar el lugar de Alexis Vega. Pero luego también, cuando comenzamos a analizar las posibilidades, pues resulta que no hay muchas opciones para el equipo del Guadalajara. Entonces, creo que ahí es donde va a estar la dificultad. ¿A quién demonios puedes traer para que aparezca en ese sitio como extremo izquierdo? Ya nos ha sorprendido Fernando Hierro con fichajes como el de Marín, por ejemplo. Que había hecho buenas cosas en ascenso, pero no es el tipo de fichajes que luego buscan los equipos de primera. Bueno, él fue, escauteó, o su equipo, escautearon y consiguieron a este jugador a muy buen precio procedente del equipo de Celaya. Ahora, habrá que ver cómo pinta la situación para ese extremo. Si nos sorprenden con alguien o si deciden jugársela con la cantera. Insisto, en el mercado tampoco hay tantas alternativas. Así es que es todo una incógnita. ¿Qué haría yo? Buscaría uno de experiencia en lugar de Vega y daría oportunidad a la cantera en el sitio de Cristian el Chicote Calderón. ¿Qué harías tú? Pon en los comentarios. No sé ustedes, pero a mí me genera mucha expectativa el ver a Oscar Wally el día de mañana vestido con la casaca de Chivas el domingo, perdón, y atajando en el duelo contra el América. Un arquero que se esperaba que al menos pudiera contender por la titularidad del equipo en este semestre, pero que el técnico Velko Paunovic no se lo ha permitido. Se dice que estaba en un proceso de rehabilitación de fortalecimiento, el cual a mí me sigue pareciendo muy extraño que se empezó a dar por ahí de la fecha 8 cada quien. Pero el tema es que yo creo que mañana va a jugar, ¿no? Habrá que darle rodado en minutos. Tuvimos esta oportunidad de verlo 60 minutos contra el Athletic de Bilbao y a mí en lo particular lo que muestra el guardameta me agrada. Habrá que verlo en un partido donde lo exijan un poco más porque la realidad es que en ese juego ni siquiera le pateó el Athletic a portería a Oscar Wally. Entonces, pues es difícil poderle hacer una evaluación en ese sentido, ¿no? Cuando no te patean. Hay cosas que tiene muy bien como su presencia, su liderazgo, su juego con los pies. Entonces habrá que observarlo en otra circunstancia. Y yo creo que es el momento, no para ganarse el puesto, porque seguramente el guacho será el uno ahora que no está Tala, pero sí para estar listo. Y ante cualquier contingencia o situación que se pudiera presentar en el equipo de las Chivas, aparecer. Así es que lo que a quien le pondré especial énfasis y atención en el partido del fin de semana será el arquero Oscar Wally para ver qué trae en esos guantes. La agenda de Chivas nos dice que el día de mañana todavía sostendrá un entrenamiento más. Hoy trabajaron allá en Los Ángeles. De hecho, están en el Hotel Intercontinental del centro de Los Ángeles. Para quienes quieran ir a buscar alguna foto, autógrafo o lo que sea, ahí van a estar. Mañana tienen sesión de práctica. No me pregunten dónde porque no lo sé, pero van a estar entrenando allá en Los Ángeles, California. Y el partido contra el América será el domingo. Después del juego, el rebaño regresa a la perla tapatía a comenzar a preparar lo siguiente. Se sacaron un montón de presión después de vencer a los rojinegros del Atlas. Y ahora veremos para qué está hecho el equipo tapatío y qué es lo que pueden hacer en el próximo compromiso. Y en lo que resta de este certamen, el calendario de Chivas está interesante. Tiene equipos complejos y equipos que no lucen tan difíciles, pero bueno, ya vimos lo que ocurrió contra Mazatlán. Van a Puebla el próximo viernes. Reciben a Tigres. Visitan a Querétaro. Reciben a Cruz Azul. Y visitan a Pumas. Son los cinco enfrentamientos que le quedan en puerta al equipo tapatío para tratar de clasificar al play-in o a la liguilla. Hoy dependen de sí, porque son sexto lugar general. Entonces, si ganan los cinco juegos, tendrían 15 puntos más, llegarían a 33. Quedarían por ahí del tercer o cuarto lugar de la general. Entonces, yo creo que sí debe de andar la matemática de Chivas más o menos entre los 8 o 9 puntos para clasificar directo. De lo contrario, entonces, tendrá que ir al play-in. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.